Mira, estaba checando cuánto valía, mira Ahí está Se detuvo, no, aquí está, estamos en vivo Ven, vamos a abrir los packs, Edel Son, tengo 37 packs Vete, mi amor, si no quieres ¿Y por qué le picas al círculo? No, no, chau, chuta Vas a abrir los todos, como quieras, está bien O los abro yo y me quieres ver en el celular ¿No? Esto todo lo vamos a guardar Sí, tú también te puedes escuchar Vamos a ver qué nos ganamos Ahorita abrimos los buenos No, no, porque no va a tener pila No, se lo quiere llevar Se lo quiere llevar, no va a tener pila, pero llévatelo Son de bronzing, güey Todo, abrimos, güey, tengo chingos Vamos a ver este Ese es el que pilla yo Ah, sí, fue paneles, ¿verdad? Sí A huevo, güey Pero a ti te salió negro, güey Luis Suárez o que? Uh, Cavani 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 No sé cuánto vale Cavani Voy a dejar cuánto vale Cavani Ah, pero ya sé para qué lo voy a ocupar No, si vale como 22 Vale equipo Si, güey Si ¿Me estás viendo o no? Dale todo, güey Mira, voy a abrir todos estos azules Mira Vamos a abrir Esto Ahorita Ya abrí uno, ahorita abres uno tú, ¿ok? Mira, ya tengo 4, güey 4, 5, 4, 10 Ah, está mandando Jajaja Sí Sí Chingada, güey ¿Estás viéndome Junior o qué? Eso es... ¿Me seguiste en el YouTube o qué, hombre? Sí Ahí va, ahí va Pues sí Pues sí, te ganaste uno bueno esto Aurier Esos son los más chapitos los que estás abriendo Este, vámonos Este va a salir al Paneles, güey, guacha No mames, ese es el bueno, güey Paneles Paneles Paneles, Paneles Damián, portero Nah, perrín Ah, güey, lleva de dos especiales Perrín, güey, está bien Perrín, güey, está bien Perrín Este, mero Este va a hacer paneles, güey, a huevo Sí, ese de repente sí, porque... No hombre, güey Me parecen a burbuja, güey De 81, güey Mi pedo, güey, a veces Se pierde, a veces se gana Ah Bueno, tío No me oías, o qué? Oh ¿Qué? Ay, güey No... No... Es que se oye después en el... En el... en el youtube yo creo que onda se lo abrió Nandito, la suerte de Nandito Kimi? Junior le debes decir que ahorita ahorita califique a Nandito a la primera wey, a la champions tiene que ahorita me ganen los mejores, esto es un ERI pangol Pedro Ahorita tambien barato, ahi nos miramos Paneles Neymar Ahorita tambien Este no es muy bueno, yo creo Este no es muy bueno Para que lo mire A ver Esos azules son los mejores Si ¿Quieres abrirlo Ceder? Ven Con la nariz Con la nariz Con la nariz Se mira azul con madre Pensé que me iba a salir algo mas Que malo Que malo A ver escoge el mas chafista y yo lo abro Ve Combien El que te dan el jugador Ven 32 Este es el 12 magic Un azul ira como se aguanta una de... ¿Hasta piensas que te va a salir Messi o qué? Yo lo sé, pero no hombre, no salen pa' él Piquel Chino Romero Eder Para Eder, sí Está de 3, está de 3 Por la cola ahora No No se abrió No se abrió No se abrió Por la cola Esa suerte de esa cola costrosa Tira al portero No le Esto no está Ya van a seguir los buenos Junior No se abrió 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 el güey vamos a regalarme algo el jonathan los santos el huevo salio que toco el huevo mende mende mira aca, mira aca ahorita me fijo aaa ni lo vi mira aca mende mende ya los deberes haber tenido repitid no esta bueno esta mende me diena si me perdido me gane a cavalli pero quisiera algo mas mejor Este lo abrí yo. Véngase, Megafact. Ya lo abrió. Ya lo abrió. Tú abres el otro de... Ven. No mames. No, bueno, y suerte, güey. Quiero abrir uno de... Esa sí tiene suerte. No, pues ya sí, no. No. Hombre, güey. ¿Y estos son los de Spad Baros? Cuatro mil monedas, mira. Cuatro mil moneditas, güey. Cuatro mil monedas... Cuatro mil monedas. Cuatro mil monedas. Dentro de un muero. No, no, no. Hombre, güey. Pensé que iba a ser paneles, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¡Suscríbete al canal! Ya no tengo, ¿no? Sí, pero más para ganar. El B12, ese es el último. Mira, acá va a salir una bolita y paneles, güey. Sí, todos los demás del Atlético. Pero es del Atlético. ¡Vamos! Sí, todos los demás del Atlético. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Como quiera al rato los invito otra vez, vamos a hacer a Hagi, como quiera al rato los invito otra vez. Hay que seguirme todos en Youtube.